MÚSICA Otras personas, ¿qué tienen que decirnos? ¿Qué tienen que decir? Lo están acusando de llevarle 520 mil pesos a un producto de arrocero en Xenovil. ¿Qué tienen para que ustedes decir de esto? Es verdad que ustedes acechan a una persona, a un maldito. Que son un grupo de ustedes. No son autorizados, también utilizan. ¿Y usted, hermano, qué decir? Con relación a esto, son parte de la supuesta banda. ¿Por qué callar, entonces? ¿Eso es cierto, sí o no? ¿Qué tienen que decirnos? Aclarar la situación. ¿Ustedes como colombianos, por qué vienen a su país? ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto que tienen vinculación también con una red? ¿Ustedes como colombianos? ¡Colombia! ¿Qué es cierto que tienen vinculación también con una red? ¿Qué es cierto? ¿Algo sin nada? ¿Y usted, señor?